La soberanía alimentaria es un acto político. Soberanía, soberanía. Asegurar diversidad del alimento. Soberanía, soberanía. Así como es un acto político comer, por ejemplo. Los sabores, las texturas, los colores de nuestros alimentos. Soberanía. Soberanía alimentaria en la mitad del mundo. ¿Qué es la soberanía alimentaria? Para nosotros la soberanía alimentaria es como decimos, de la mata a la olla y de ahí consumimos. La soberanía alimentaria es una práctica diaria de todos quienes comemos. Soberanía alimentaria yo creo que es un ejercicio profundo de autonomía. Significa una democracia radical, comida de la gente, por la gente, para la gente. Porque si el campesino produce y no hay quien le compre, es muy difícil conseguir soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria es un eje transversal de cambio profundo. Y si nosotros queremos tener, por ejemplo, una alimentación sana y campesina, pero no tenemos donde conseguir esa alimentación también es difícil. La comida tiene que ser soberana, tiene que ser propio, tiene que ser producida de nuestra madre tierra, producida con nuestras manos. Para mí es el acto de decidir sobre la producción y el consumo de los alimentos. Para mí soberanía alimentaria es una forma de respetar nuestros ecosistemas, asegurar diversidad del alimento, tanto en las parcelas donde se producen las chacras en las fincas, como también la diversidad de los alimentos en nuestros platos. Hacernos cargo de nuestra alimentación, no dejar que otros decidan qué es lo que nosotros vamos a comer cada día y decidir simplemente por qué es más barato, por qué es más cantidad, etc. Sino comenzar a enterarnos de cómo estamos comiendo, por qué estamos comiendo, a quién le estamos comprando y cómo estamos apoyando a otras personas alrededor de nuestra alimentación. Entonces, pensar cada día en cómo generamos mayor o menor autonomía de nivel local alrededor de nuestra alimentación, eso para mí es soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria se vuelve una categoría conceptual y política, debido a que nos permite comprender toda la complejidad de un sistema agroalimentario que tiene campesinos, que tiene consumidores, que son contextos cambiantes, que hay un sistema dominante, que hay una crisis por el uso de agrotóxicos, que hay un sistema de calentamiento global, es decir, hay una crisis sistémica. Entonces, la soberanía alimentaria nos permite comprender, por eso es una categoría conceptual, pero también es una categoría política, porque está permitiendo que gente de la ciudad y del campo pueda empezar a activarse políticamente, a tener una posición ideológica y política, y poder decir, yo decido lo que como, yo controlo lo que como y a través de esto mi planeta, mi salud y mi vida. El camino de la soberanía alimentaria La lucha por la soberanía alimentaria es un camino largo, histórico, que ha seguido el país, que tiene ciertos hitos de construcción. Esos hitos se remontan inclusive a la lucha campesina, a la lucha histórica de mujeres maravillosas como Dolores Cacuango y toda esa playa de grandes lideresas indígenas que interpretaron el sentido, la importancia de la agricultura en la vida, en la sociedad, en la filosofía de vivir, y pues lucharon por esa justicia. Recuerdo con emoción los años 90, cuando con las organizaciones de campesinos, de indígenas, fuimos construyendo poco a poco, paso a paso, ese nuevo paradigma de la soberanía alimentaria. Agroecología no se hablaba en los años 90, solamente se hablaba de agricultura orgánica, y por eso se creó la Red de Agricultores Biológicos, PROBIO, la Asociación de Productores Biológicos, y teníamos solamente el tema de la agricultura biológica. Pero a partir de los años 92, que ya se creó la CEA, la Coordinadora Ecuatoriana de Agroecología, se comenzó a hablar de agroecología y también a pensar en la formación de personas, agricultores o técnicos, que comencemos a hablar otro lenguaje. En este siglo En el nuevo siglo, 2000, 2002, ya vivimos en el Ecuador esa efervescencia de la movilización, que incluso concluía con derrocamientos sucesivos de algunos gobiernos. Yo creo que todo ese momento de la movilización social, para mí, tiene su cúspide en la constituyente del 2008. En este momento se armó lo que llamaba la Mesa Agraria en Montecristi, y participamos, hicimos calvoreo con los colegas del colectivo para introducir diferentes conceptos, conceptos de sumacosa, conceptos de soberanía alimentaria. Me recuerdo que había este esfuerzo de convertir al Ministerio de Agricultura a un Ministerio de Alimentos, de Alimentación, que fracasó. Y se logra, yo creo, en la constitución del 2008, en gran medida, integrar todas esas demandas históricas relacionadas con los derechos de la naturaleza, los temas ambientales, la garantía mismo de derechos humanos. Y entre otros grandes avances está la declaratoria de la soberanía alimentaria. Entonces, en ese escenario, en ese contexto, justo un año después de la constituyente, tenemos la LORSA, la Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria. Ley Orgánica de Régimen de Soberanía Alimentaria. Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria El campo no siempre es el pueblo, el pueblo no come. Y el campo no siempre es el pueblo, el pueblo no come. Y el campo no siempre es el pueblo, el pueblo no come. Lo primero que no es una ley en el aire, sino que es una lucha social que está plasmada en ciertos articulados. Si reconocemos eso, vemos que la lucha no se agota en lo jurídico, sino que es una lucha que usa lo jurídico como instrumento para garantizar sus derechos. La Ley de Soberanía Alimentaria fue un proceso bastante difícil, porque hubo muchas versiones. Yo he podido recopilar 23 versiones. En este caso particular, la ley no se forma, digamos, no desde arriba hacia abajo, desde el gobierno hacia la población, sino al revés. Es una presión de la población porque el tema de la soberanía alimentaria se convierta en una ley y que sea reconocida por el Estado para que el Estado también tenga un rol en promover la soberanía alimentaria. Creo que la LORSA en definitiva posicionó un debate necesario para el país. Y a los 10 años de esa LORSA yo creo que tenemos que tomar la riqueza que tuvo, hacer un balance de lo que se logró y dar un paso adelante en dos direcciones, en el contenido de la normativa y en la organización popular, social, intercultural, participativa, que hay que consolidar porque el principio participativo es la esencia de la LORSA y eso es lo que hay que apuntalar ahora. Se llama Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria y de ninguna manera estamos fomentando un régimen de soberanía alimentaria. Lo que estamos, yo creo, es protegiendo las actividades de los diferentes grupos, de los diferentes movimientos que son los que apoyaron esta ley. Sin embargo, no es que exista un cambio institucional. ¡Queremos papas! ¡Queremos maíz! ¡La mérito fuera de nuestro país! ¡Queremos papas! ¡Queremos maíz! ¿Y qué ha pasado en estos años? Entonces yo creo que es una paradoja finalmente lo que ha pasado en estos años con la soberanía alimentaria. Vemos artículos lindos en cómo están escritos, pero en su aplicación pierde el sentido de la soberanía alimentaria. Entonces para mí es una instancia de burocracia que se ha creado uno más en el ministerio, nada más. Claro que es toda la cerramiento de la ley, que estamos diciendo, por ejemplo, el derecho al agua, el derecho al territorio, el derecho al buen vivir, por ejemplo, estamos diciendo, el derecho al espacio, eso sí habla, de hablar hablamos maravilla, pero en realidad practicar y aplicar y hacer, eso no ha hecho hasta ahora. Al mismo tiempo reconocemos que son avances normativos importantes que podrían ser herramientas jurídicas importantes, pero no hubo una respuesta social que le dé continuidad y el Estado más bien, incluso en momentos como que exacerbó y mantuvo las políticas convencionales, que a su vez mantienen esta tendencia hacia el retroceso más bien, a la pérdida de soberanía alimentaria. O sea, tenemos menos control sobre los sistemas agroalimentarios. No hay una apuesta desde el Estado a mejorar esos sistemas agroalimentarios porque es apostar por un nuevo modelo, un modelo alternativo, un modelo de la biodiversidad. Pues creo que yo plantearía eso, ¿no? En los últimos 10 años, digamos, en los 10 años de la aplicación de la ley, el proyecto de institucionalización ha fracasado. Pero hay una emergencia de colectivos y organizaciones por la defensa de esa soberanía alimentaria. Después de la experiencia aquí en Ecuador, que no solo ha sido los 5 años, pero ahora estamos en un proceso de 10 años de reflexión, es que fue un error pensar que se puede democratizar la comida a través del Estado. Nos dimos cuenta que el Estado, no solo en Ecuador, pero en otros países, no necesariamente representa los intereses de su público y que la comida es demasiado importante para dejar en las manos de los oficiales, de las autoridades, de los científicos y de la industria privada. Sí o sí, los alimentos, la producción, la agricultura, los sabores, los gustos, tienen que quedar en las manos de la gente que se alimenta. El rol de una política, sobre todo en agroecología y en lo que está en deuda el Estado, no es en sancionar algo que se está haciendo muy bien y que es cierto que se puede mejorar. El rol del Estado y la deuda es cómo crea incentivos, cómo crea beneficios para garantizar una producción sana, una producción que cuide del ambiente y que cuide de la salud. Necesitamos trabajar más fuertemente en cada tipo de institución que apoya la forma actual de alimentación. Por ejemplo, cómo trabaja la industria para promover sus alimentos procesados o ultraprocesados. Eso, por ejemplo, debería estar mucho más normado como parte de un régimen de soberanía alimentaria y no como una reglamentación aislada del comercio. O sea, cuando nosotros hablamos de reglamentaciones, no deberíamos estar pensando en cuestiones aisladas, sino en cómo vamos a lograr a nivel de país la soberanía alimentaria que permita reducir la desnutrición crónica o el sobrepeso y la obesidad. Pero, ¿quién tiene el poder? Soberanía significa la disputa del poder. ¿Quién tiene el poder? O sea, las grandes fortunas del Ecuador que importan alimentos creo que van a entrar poco a poco en dificultades porque este sistema, por el mismo hecho de que importa cosas, productos de una economía que utiliza petróleo que cada vez va a estar más caro, un día no va a ser rentable importar tanta comida. Y en ese rato todo el mundo va a voltear a ver y va a decir bueno, pero finalmente era bueno tener aquí nuestro choclo, era bueno tener aquí nuestros propios granos, nuestro frejo, nuestra lenteja, inclusive nuestro arroz, y no estar importando, por ejemplo, ahora se importa café, cuando nosotros en el Ecuador tenemos un café de muy buena calidad. Este sistema agroalimentario que ha artificializado los sistemas de producción es responsable de la tercera parte de las emisiones de gases de efecto invernadero en el planeta. La agroecología es una respuesta ante este sistema que está en crisis, ya que logra mitigar los efectos del cambio climático. En palabras más simples, cuando uno consume alimentos agroecológicos está ayudando a enfriar el planeta. La agroecología nunca puede dejar de lado el bienestar no solo del ser humano, sino de la naturaleza. Es un proceso este de coproducción en donde permite la sostenibilidad del modelo. Ese es un sistema agroalimentario sano. Es un sistema agroalimentario que cuida de la tierra, cuida del consumidor, cuida del campesino, cuida del planeta. Está demostrado que esa es la solución en este momento para incluso las economías de países como los nuestros, que a veces apuestan, por ejemplo, en la minería, cuando está demostrado que la minería lo que hace es acabar los recursos naturales. Nosotros estamos demostrando en muchas zonas con minería, por ejemplo, que una alternativa puede ser el turismo y al mismo tiempo la producción de alimentos. Que no tengamos que depender de alimentos externos. ¿Qué podemos hacer? Ese es el llamado a que nos miremos con interés, con curiosidad, con respeto, con amor y entendamos que si no lo hacemos, estamos en un despeñadero donde el gran capital, las grandes transnacionales que son dueñas del mundo, nos van a llevar a la extinción como a los dinosaurios. que comienzan a invertir, no solamente en llenar la panza, pero llenar al gusto de comer. Y la comida es sagrada para nosotros. La comida no es cualquier cosa. Nuestra comida es ceremonial, sagrada, espiritual, de entender profundamente de lo que yo soy y de lo que ellos son. Nos falta comentar el sentido de esas luchas con la forma en que cuidamos la biodiversidad, con la forma en que cuidamos la tierra, con la forma en la que nos alimentamos. Que coma rico, que coma sano, que coma local, que conozca de dónde vienen sus alimentos y que conozca las personas que producen esos alimentos. Esa es la mejor experiencia de vida que usted va a tener si es que se decide hacerlo de verdad. Así que este es el mensaje mío que nos despertemos, nos organicemos y saboreemos esa megadiversidad que tiene el Ecuador en alimentos. Muchas gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!